Esmeralda Me ves con la luz del corazón Esmeralda, Esmeralda Tu amor es puro como el sol Esmeralda, Esmeralda Tienes los ojos del amor Esmeralda Tienes los ojos del amor Tienes los ojos del amor ¿Qué haces? Ayudini anna te ayudr dí thaniya Te recorde que en ti es en el cine Esa es un tarifo Seye ¿Y qué? ¿Y qué se está haciendo fuera de la clase seye? No sé si me entendí Lo que se ha dicho Amejme un par de una ¿Qué? ¿Por qué te digas? ¿Por qué me gustó? ¿Por qué te haces? ¿Por qué te haces? ¿Por qué me gustó? ¿Por qué te haces? ¿Qué te ha hecho? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué? 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 ¿Qué te ha hecho? ¿Qué? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y Greaseyla son las mujeres Elования Suabó el protagonista Todos los demás Y Arminando Obviamente ¿Tiene una marcha? ¿Hay una llave en los cerrada? ¿No? No, ¿es una llave en los cerrados? Pero no es una mujer ¿No? No, no, no regresale a mi cabal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. حلوة مع أن هذا الفستان لائق بمكان أكثر أناقة من حديقة كازاغلاندي. هذا ما أظنه ولكن لا أعرف. ننتظركم لإعلان بدء الحفلة. والنا سنخرج. بلانكا. حبيبي. فاتمة. هيا بنا. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es mi esposa? ¿Qué es mi esposa? ¿Qué es mi esposa? ¿Mama? ¿Estás olvidando mi esposa? ¿Quién te necesitaré? No, 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 el mejor es que no se arregle. Yo también estoy muy bien, como ellos se arreglaron a más de nosotros. ¿No estás tan orgulloso? No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!